El evidente es momento de salir nuevamente de estudios. En esta oportunidad vamos a tomar contacto con Adriana Peralta. Ella permanece en los exteriores del UVC Deportete a propósito de la balacera en contra de un ciudadano y una menor de edad. Adriana, de lo que conoces, el ciudadano que fue baleado, ¿se encuentra ya fuera de peligro al igual que la menor? De la menor desconocemos al momento. Luisa, buenos días para toda nuestra audiencia que nos sintoniza hasta ahora cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos. El estado de la menor es reservado, pero se conoce que el hombre de unos 30 años se encuentra en estado crítico. No podemos precisar en qué casa de salud por motivos de seguridad, pero sí lo que decimos es que este hecho violento ocurrió aproximadamente las 16 horas del sábado, este fin de semana, cuando el hombre se trasladaba en su camioneta, en su carro con su hija, esta menor de 12 años, y fueron interceptados por sujetos hasta ahora desconocidos que también se movilizaban en un carro. Pese a que el carro de las víctimas estaba blindado, pues no soportó el uso de armas largas, habrían utilizado una subametralladora o un fusil para este ataque, y pues las balas pasaron por la ventana del carro, lamentablemente impactando en varias partes del cuerpo, tanto de la menor de edad como de este hombre. Este es el resultado, el señor está luchando por su vida, de lo que conocemos hasta el momento, y todavía no están claras las motivaciones del ataque. La policía investiga el caso. Tenemos más detalles en el siguiente reportaje. Presten mucha atención, amigos. Se movilizaban en un vehículo blindado. Sin embargo, ello no impidió que las balas atravesaran los vidrios y los hirieran. El hecho sangriento se registró a las 16 horas de este sábado, en las calles 29 y Argentina, suburbio de Guayaquil. Esta camioneta azul era conducida por un hombre de 30 años, y tenía como copiloto a una niña de 12. Al ingresar al área del suburbio, fueron interceptados por sus atacantes. Aparentemente había estado circulando en dirección, subiendo la avenida 29. Había sido interceptado por un vehículo color negro, tipo Jeep, con vidrios polarizados, desde donde aparentemente sujetos armados con armas largas habían procedido a disparar en reiteradas ocasiones a este vehículo. Del lado del conductor, la Policía Nacional contabilizó al menos 15 impactos de bala. En la ventana, donde iba la menor, también se evidenciaron las marcas de algunos disparos. Se encontró en la vía pública, la calzada, también varias vainas en el piso, de armas largas, así como también de armas cortas. Los heridos fueron trasladados a casas asistenciales. Según las autoridades policiales, el adulto era conocido como JJ, y su estado es crítico. La situación médica del infante es estable. El distrito Portete es uno de los más conflictivos de Guayaquil. Registra alrededor de 150 muertes violentas en lo que va del año, informó Maite Mora.